Los materiales que vamos a necesitar para hacer este arete de sol va a ser mostacilla amarilla, naranja bajito, naranja fuerte, rojo y negro. Vamos a necesitar una aguja para Shakira del número 10 o del número 15, ganchitos para aretes, vamos a ocupar dos, yo aquí tengo uno porque ya le puse el otro y vamos a necesitar hilo, yo estoy utilizando de este, yo lo compré, si viven en México yo lo compré en Parisina, en Parisina lo venden o si no también pueden buscar en moda telas pero no sé si vendan. Es hilo para bordar a máquina y es así, tiene 300 metros y es lo único que vamos a ocupar para hacer este. Vamos a iniciar agarrando 8 mostacillas de color amarillo y vamos a llevarlas al final para después hacer un nudo y que nos quede así. Después vamos a agarrar 2 mostacillas de color amarillo y 3 de color negro y las vamos a pasar saltando una. Si mi hilo sale por aquí, no lo voy a voltear, si mi hilo sale por aquí voy a saltar una, o sea esta la voy a saltar y la voy a pasar por la siguiente. y nos tiene que quedar así. Después voy a agarrar 3 de color amarillo, una de color negro y otra de color amarillo y la voy a pasar igual saltando una de color amarillo. nos tiene que ir quedando así. Ahora voy a agarrar una amarilla, una de color negro y 3 de color amarillo y la voy a pasar saltando una de color amarillo, así. Ahora voy a agarrar 3 de color negro y dos de color amarillo, así. Y las voy a pasar por 3, por la que se iría y por estas dos. Ahora voy a agarrar 2 amarillas y una de color negro y las voy a pasar por la de en medio, por esta. Bueno, vamos a agarrar una de color amarilla y dos de color amarillo y las vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo, que sería esta. Vamos así, vamos a agarrar 3 amarillas y las vamos a pasar aquí a donde está este de color negro. Después vamos a agarrar 3 de color negro y las vamos a pasar a donde está la siguiente de color negro. Volvemos a agarrar 3 de color amarillo y las vamos a pasar saltando una. Nos tiene que ir quedando así. Ahora vamos a agarrar 2 de color amarillo y una de color negra y las vamos a pasar en medio de estas 3. Ahora vamos a agarrar 1 negra y 2 de color amarillo y las vamos a pasar a este que está aquí, a la amarilla que está aquí. Ahora vamos a agarrar 3 de color amarillo y las vamos a pasar por esta que está aquí, por estas 3 últimas. Y así terminamos esta vuelta que nos quedaría más o menos como un cuadro más o menos. Ahora vamos a agarrar 2 de color amarillo y las vamos a pasar por esta que está aquí, perdón. Por esta, por esta, por esta, nos tiene que quedar así. Volvemos a agarrar otras 5 de color amarillo y las vamos a pasar por la que está en medio, que sería esta, la de en medio de estas 3. Agarramos 5 de nuevo. Y la pasamos por esta, por la de en medio de estas 3, que sería la segunda. Agarramos nuevamente 5. Igual de color amarillo y la vamos a pasar por esta, por la que sería ya última amarilla, de este lado. Volvemos a agarrar otra 5. Y la pasamos por esta. No. Déjenme checar bien, ok. Por esta. Y nos queda así, esta vuelta. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Ya que tenemos esto, vamos a volver a agarrar 5 de color amarillo y las vamos a pasar por esta de en medio que está aquí. Ahora vamos a volver a agarrar otra 5 de color amarillo y las vamos a pasar por 5. que sería esta que está al ladito de la negra, esta y por 4 más. Nos tiene que quedar en sí una, aquí. Ahora vamos a agarrar 2 y las vamos a pasar por 3. Vamos a saltar esta que está aquí, esta y vamos a pasar por 3, que serían las de en medio. Por estas 3. Esto es para cerrar el círculo, el círculo amarillo de este. Tenemos que cerrar y así vamos a ir agarrando de 2 en 2. Volvemos a agarrar otras 2 y las vamos a pasar igual por 3. El siguiente. Agarramos otras 2 y hacemos lo mismo en todos los, bueno, en todas las partes que están así, como en todos los pétalos, como quien dice. No es una flor, pero yo así estoy acostumbrada a decirles. Y vamos a ir haciendo esto, ok. Así. Gracias. 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 Yo sé que este no es un círculo perfecto, pero así es el procedimiento. Aquí lo vamos a pasar por una, por esta. Y ahorita les digo por donde más vamos a pasar. Y así nos tiene que quedar esta vuelta, les digo, no es un círculo perfecto, pero esta sería como la carita del sol. Así. Ahora vamos a pasar por otra. Y ahora vamos a pasar con el siguiente color, que sería el naranja bajito. Y vamos a agarrar 5. 5 de estas. De aquí ya no le moví a ningún lado, si se fijan, solamente la pasé por esa. y voy a pasarla por 4, por esta, o sea saltando 1 y por 3 más, por 4, así, vamos a hacer, vamos a agarrar otras 5 del mismo color, e igual vamos a saltar una de color amarillo y la vamos a pasar por 4, si quieren primero pasenla por 3 y ya después la pasan por la otra para que se les haga un poquito más fácil, así, en total tenemos que hacer, son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 como pétalos ahora, sí, o 8 piquitos, tenemos que hacer 8, nos faltan 6 18, los pez, 6, 7, son, 4, 10, son, 6, 7, son, 7, son, 8, son, 8, son, 8, son, 8, son, 7, son, 9, son, eli se loming количеitos un gris de quiero más Ahora aquí ya tenemos las últimas 5 que vamos a poner e igual saltamos por una y la pasamos por estas 3, bueno por las 4, aquí voy 3, en la cuarta. Y ahora vamos a pasar por 3 de color naranja bajito, digo por 4, 3 y por una más. En esta vuelta tenemos que ir como, es un poquito difícil de explicar porque tienes que ir apretando poquito pero no dejándolo tan flojo. Ni tampoco apretar demasiado porque si no, tenemos que apretar pero no tanto porque el sol pues no está como en sí plano, está como un poquito así, no está plano. Entonces si apretamos demasiado va a hacer que el sol esté más para abajo y los pétalos más para arriba y no queremos eso. Entonces ya que la tenemos así vamos a agarrar 3 del mismo color y las vamos a pasar por estas 3. Así, esto también va a hacer que hagamos un círculo de este color, entonces volvemos a agarrar otras 3 y las vamos a pasar por esta. Este paso es muy fácil, la verdad, entonces tenemos que hacer eso, así, como ya ven no tenemos que apretar tanto si no se va a hacer así, como así, tenemos que dejar flojito. Entonces vamos a ir haciendo eso hasta llegar casi al final. Vamos a ir, bueno, en estos 3, vamos a pasar por estos 3. Perdóname si estoy un poco nerviosa, ya tenía mucho tiempo que no hacía los videos porque una no estaba en mi casa y otra no sabía que diseño hacer porque estoy viendo que hay más canales que están haciendo más videos. Entonces, como yo quería hacer un video y cuando lo iba a hacer ya estaba publicado, entonces lo que yo no quiero es estar copiando porque sé que en algún momento pues se siente feo porque he visto en otros canales que han copiado mis diseños y pues sí se siente feo. Como decir, oye, oye, yo lo hice y otras personas tienen más suscriptores y pues ellas lo copian, entonces pues sí se siente mal. Lo que yo no quiero hacer es eso, como copiar los diseños, entonces por eso me detengo un poquito y tardo un poquito más en hacer los videos. y pues hasta apenas ahorita y ya voy a a seguir subiendo más más seguido ya casi terminamos aquí esta vuelta y ahorita vamos a pasar por el siguiente color que va a ser el naranja el naranja fuerte ahora ya vamos a la siguiente vuelta y vamos a agarrar 5 de color naranja fuerte y la vamos a pasar saltando una y vamos a pasar por 4 igual por esa, por 5 perdón por la que les dije y por otras 4 ya ven que si estoy un poquito nerviosa pues ay no vamos a agarrar otra 5 e igual vamos a hacer lo mismo saltamos por una y la pasamos por 4 más recuerden que tenemos que hacer esto 8 veces para pasar a la siguiente vuelta y los voy a estar haciendo con ustedes a ver si no se aburren porque yo siento que se aburren cuando cuando no es en cámara rápida no sé lo voy a estar haciendo así ya me comentan si para el otro video si lo pongo en cámara rápida o no es que no me gusta que que haya mucho silencio aquí ya no les estoy explicando tanto porque pues es el mismo procedimiento como antes si les estaba explicando van a pasar por aquí y por acá pero eso es el mismo paso este también quiero que si ustedes quieren que yo haga un diseño de aretes o pulseras así que me los manden a a mi instagram o a mi correo bueno mejor a mi instagram les voy a dejar el link en la descripción para que me manden su diseño así yo sé no pues no soy experta ni nada pero trato de hacer lo mejor que puedo para poder enseñarles a ustedes como este diseño yo nunca lo había visto nunca lo había hecho y aguardé una foto y ahí estoy quebrándome la cabeza como que unas dos horas para poder hacerlo y hasta que me salió y como ven me faltó poquito hilo le había puesto aquí dos dos negras pero se desamarró porque pues les digo que me faltó el hilo y pues espero aprecien eso que una persona haga todo lo posible para poder enseñarles para que a ustedes se les haga un poquito más fácil el procedimiento de hacer eso aquí ya lo vamos a pasar por la cinco en esta y la vamos a pasar por dos de esta de color naranja para pasar al siguiente a la siguiente vuelta que igual vamos a agarrar cinco del mismo color pero aquí ya es un poquito más diferente lo pasamos por saltando una aquí si ya podemos apretar como fuerte vamos a agarrar tres de color naranja del naranja fuerte y la vamos a pasar por la de en medio de estas tres volvemos a agarrar otras tres de color naranja y la pasamos por la segunda del siguiente pétalo agarramos cinco de este mismo color ya no no les voy a decir el color porque es el mismo ya la pasamos saltando una volvemos a agarrar tres la pasamos por la de en medio de estas tres de color bajito agarramos otras tres la pasamos por la segunda del siguiente pétalo agarramos cinco y la pasamos saltando una agarramos tres y la vamos a pasar por la de en medio que está de esas tres que están aquí abajito agarramos otras tres la pasamos por la segunda del siguiente pétalo agarramos otra cinco y las pasamos por la pasamos saltando una agarramos agarramos otras tres y la pasamos por la de en medio de estas tres volvemos a agarrar otras tres y la vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo agarramos cinco y la pasamos saltando una agarramos otras tres las vamos a pasar por la de en medio de estas tres de color bajito en este punto yo quiero que ustedes solamente pues escuchen mi voz y ya en si ya no ven el video y sigan el procedimiento en los que es tan fácil como en el centro no voy a hacer eso bueno más bien no hice eso pero aquí pueden seguir mi voz y pueden dejar de ver el video y entretener enfocarse en su arete y hacerlo un poquito más rápido sin estar viendo el video vamos a agarrar tres y la vamos a pasar en la segunda del siguiente pétalo agarramos cinco y la pasamos saltando una volvemos a agarrar tres y las vamos a pasar por las de en medio de las que están aquí abajito volvemos a agarrar tres y la vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo agarramos cinco y las vamos a pasar saltando una agarramos agarramos tres y la pasamos por la de en medio de estas de aquí abajito volvemos a agarrar otras tres y las pasamos por la segunda del siguiente pétalo agarramos agarramos cinco y la pasamos saltando una agarramos tres y las pasamos por la de en medio de estas agarramos agarramos otras tres y ahora lo que vamos a hacer fíjense bien va a ser esto vamos vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo y por otras dos así por tres ahora aquí ya vamos a pasar al último color que sería el color rojo déjenme poner más voy a estar agarrando voy a ponerlas aquí para que puedan ver no me gusta eso pero para que se entretengan en casa que vean el video entonces agarro cinco y las paso por la segunda las paso saltando una agarro tres del color rojo y la paso por la de en medio de estas tres que están aquí abajito agarro una negra y la voy a pasar por la de en medio de estas tres que están aquí al ladito de estas la voy a pasar por esta ya ven ya se va haciendo más bonito ya va agarrando más figura agarro tres de color rojo y las paso por la aquí ya está como difícil de explicar este aquí está aquí si ven aquí termina el primer la vuelta anterior ok y de aquí para arriba es la vuelta que sigue entonces vamos a pasarla por la segunda que sería la que está al lado del piquito sería esta la vamos a pasar por esta y así entonces ahora vamos a agarrar cinco y las vamos a pasar saltando una agarramos tres y las vamos a pasar por las de en medio de las que están aquí abajito volvemos volvemos a agarrar una de color negro y las vamos a pasar por la de en medio de las tres que están aquí al lado agarramos tres de color rojo y las pasamos por la segunda del siguiente pétalo agarramos cinco de color rojo y la pasamos saltando una volvemos a agarrar tres de color rojo y las vamos a pasar por la segunda o por la de en medio que es de estas tres que están aquí abajito vamos a agarrar una negra y la vamos a pasar por ahora por la de en medio de estas tres que están aquí volvemos a agarrar tres de color rojo y las vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo si están aquí es la que está aquí en la esquinita ok por esta agarramos cinco y las pasamos por la siguiente la pasamos saltando una perdón volvemos a agarrar tres de color rojo y la pasamos por la de en medio de las tres que están aquí abajito agarramos una negra y la pasamos por la de en medio de estas tres que están aquí al lado agarramos tres rojas y las pasamos por la segunda del siguiente pétalo agarramos cinco de color rojo y las pasamos saltando una agarramos tres de color rojo y la pasamos por la de en medio por las que están aquí abajito de estas naranjas agarramos una negra la pasamos por la de en medio de las tres que siguen aquí volvemos a agarrar tres de color rojo y las pasamos por la segunda del siguiente pétalo volvemos a agarrar cinco y las vamos y las vamos a pasar saltando una vamos a agarrar tres de color rojo y las vamos a pasar por la de en medio de las tres que están aquí abajito vamos a agarrar una de color negro y las vamos a pasar por la de en medio de esas tres que están aquí al lado luego vamos a agarrar tres de color rojo y las vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo volvemos a agarrar cinco de color rojo y las vamos a pasar saltando una agarramos tres de color rojo y las vamos a pasar por por la de en medio que está aquí agarramos una de color negro y la pasamos por la de en medio de estas tres que están aquí al ladito agarramos otras tres de color rojo y las vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo agarramos cinco de color rojo y las vamos a pasar saltando una agarramos tres de color rojo y las vamos a pasar por la de en medio que está de estas tres agarramos una de color rojo y las vamos a pasar por la de en medio de estas tres que están aquí al ladito agarramos tres de color rojo y ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar por una naranja y por dos de color rojo y ya vamos a la última vuelta y nos va a quedar nos está quedando así como pues medio chuequito verdad pero ahorita en la última vuelta ya ya se compone todo entonces vamos a agarrar cinco de este color del rojo ya nada más vamos a utilizar el rojo y el negro vamos a agarrar el rojo y la vamos a pasar saltando una agarramos otras tres de color rojo y las pasamos por la de en medio de estas tres que están aquí abajito agarramos dos de color negro y las vamos a pasar por la de en medio de estas que están aquí después vamos a agarrar tres de color rojo y las vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo vamos a agarrar cinco de color rojo y las vamos a pasar por las vamos a pasar saltando una después vamos a agarrar tres de color rojo y las vamos a pasar por la de en medio que de las del mismo color que están aquí abajito vamos a agarrar dos de color negro y las vamos a pasar por la de en medio de estas tres rojitas que están aquí abajito vamos a agarrar tres de color rojo y las vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo vamos a agarrar cinco de color rojo y las vamos a pasar saltando una volvemos a agarrar tres de color rojo y las vamos a pasar por la de en medio de las rojas que están aquí abajito agarramos dos de color negro y las pasamos por por la de en medio de estas tres que están aquí agarramos tres de color rojo y las pasamos por la segunda del siguiente pétalo agarramos cinco de color rojo y y las pasamos saltando una agarramos tres de color rojo y las vamos a pasar por la de en medio de las rojas que están aquí abajito agarramos dos de color negro y las vamos a pasar por la en medio de las rojas que están aquí al ladito vamos a agarrar tres de color rojo y las vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo agarramos otras rojas otras cinco rojas y las vamos a pasar saltando una agarramos tres de color rojo y las vamos a pasar por las de en medio que están de las rojas que están aquí abajito agarramos dos de color negro y las vamos a pasar por las por la en medio de estas que están aquí vamos a agarrar tres de color rojo y las vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo agarramos cinco de color rojo y las vamos a pasar saltando una volvemos a agarrar tres de color rojo tres rojas y las pasamos por la de en medio de estas rojitas que están aquí agarramos dos negras y las pasamos por la de en medio de estas tres agarramos tres de color rojo y la pasamos por la segunda del siguiente pétalo agarramos cinco rojas y las vamos a pasar saltando una agarramos tres de color rojo y las vamos a pasar por la de en medio de estas rojas que están aquí abajo agarramos dos negras y las vamos a pasar por estas por la de en medio de estas tres agarramos agarramos otras tres de color rojo y las vamos a pasar por la segunda del siguiente pétalo agarramos cinco de color rojo y las vamos a pasar saltando una agarramos otras tres y las vamos a pasar por la de en medio de estas tres rojitas agarramos dos negras y las vamos a pasar por la de en medio de estos tres como ven ya vamos a terminar ahora vamos a agarrar las últimas tres y las vamos a pasar fíjense bien por a ver si son así la vamos a pasar por la segunda de las rojas que de aquí para arriba así vamos a pasar por tres y aquí vamos a hacer un nudo este nudo es para regresarnos para atrás y después para poder colgar el ganchito hacemos un nudo y de aquí ya nos podemos regresar sin hacer esto sin hacer esto para que el hilo se vea como nos vamos a regresar así pueden regresarse por las que ustedes quieran pero tenemos que llegar a esta ok entonces yo voy a regresar por las que acabé de poner aquí Gracias. Aquí ya llegamos a esta, ahora vamos a agarrar 10 de color negro. 10 de color negro son 3, 4, 5 y 5 y los vamos a llevar hasta el final. Y vamos a pasarla por la cuarta. Vamos a agarrar 3 de color negro. Y la vamos a pasar por la segunda, por esta. Déjenlo voltear, no lo puedo hacer. La vamos a pasar por esta. Ya que está así, vamos a hacer un nudo aquí ya para finalizar. Un nudo. Y de aquí vamos a pasar por unas mostacillas, las que ustedes quieran. Y de aquí vamos a hacer otro nudo para reforzar un poquito el final. Y de aquí ya nada más queda cortar. Y si ustedes, bueno yo ahorita no tengo encendedor. Pero si ustedes tienen encendedor le queman aquí poquito y al principio, bueno en el mío ya no se ve. Así por aquí está. Y le queman. Ahora solamente queda poner, la que está haciendo ruido, si es mi bebé. Este, queda poner el ganchito. La vamos a poner de así. Para acá no. Así. Entonces lo vamos a poner así. A ver. Ay. Bueno. Así. ¿Qué hago así? Creo que lo puse al revés, pero ya lo puse bien. Y pues nuestros aretes nos quedarían así. Y la verdad se ven muy bonitos. A mí me gustaron desde que los vi. Espero también a ustedes les haya gustado. Y si pueden comentar o darle like. También suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y también ya les dije, si quieren como un diseño en especial pueden mandármelo. Yo si puedo hacerlo, lo hago. Y si no, pues me quebro la cabeza hasta poder hacerlo y subírselos. Espero les haya gustado.